Vámonos con Alan Thatcher. Bueno, en esta sección vamos a recordar también una parte de la trayectoria de que hemos hablado de los programas que no recuerdas de tal persona. Resulta que Alan Thatcher hoy pues es muy conocido por las nuevas generaciones y en los Estados Unidos por el trabajo en Univision. Lleva muchísimos años trabajando en Univision y realmente muchas nuevas generaciones no ubican que Alan Thatcher trabajó muchos años y fue uno de los conductores que impulsó el nacimiento de Televisión Azteca. ¿Tú te acuerdas? Claro. O sea, tú sí. La academia, ¿no? La academia, Chitón. A mí me gustaba muchísimo Chitón, que era como una réplica de aquel programa que había hecho en los ochentas Talina Fernández de Caras y Gestos. Era buenísimo. A ver, el producer dice que no recuerda a Chitón. ¿Ustedes sí recuerdan Chitón? Chitón, Chitón de TV Azteca con Alan Thatcher o ya ando en ácidos. Y luego estaba también, ¿sabes cuál me gustaba mucho? Gente con Chispa. Gente con Chispa era genial. Y el conductor era Alan Thatcher. O todos lo recordamos en sus inicios por Tecaché. Programa de bromas. ¿Te acuerdas que en un tiempo se pusieron muy de moda esos programas de bromas? Andrea Legarreta tenía uno en Televisa. Sí, tipo las cámaras escondidas y todo esto, ¿no? Ándale. Y Alan tenía la versión azteca que se llamaba Tecaché, que le iba muy bien. Según yo, era con Arlet Garibay. Que denme razón, ¿dónde está Arlet Garibay? Pero tú sientes que te estoy hablando como en otro idioma, ¿verdad? Como que en chino, mandarín, no sé. No, Alan Thatcher obviamente, pero... Pero no ubicas esa parte de azteca. Que fue, o sea, ubicas la academia, pero la academia prácticamente fue lo último, ¿eh? Lo recuerdo por la academia. Hizo tempranito también. Tempranito. Programa matutino. Ahí también fue uno de sus... Sí, los sábados en la mañana, sábados y domingos. Y luego, este, en el caso de la academia, pues sí recuerdan ustedes que él hizo las primeras cuatro generaciones mexicanas, ¿no? Él estaba en las primeras cuatro generaciones. ¿Qué es como le lloraba ahí, no? Ah, sí. Hasta Yuridia. Hasta esa generación, bueno, que ganó Erasmo. Mira, dice Marisa Obedo, sí recuerdo Chitón, Eva Vásquez. Ay, no me dejan solo, no me dejan solo. Yo sí recuerdo todo eso. Verónica, no se acuerda. Miguel Sandoval, gente con chispas, sí lo recuerdo. Sole Soledad, ¿cómo estás? Dice Alan Thatcher, es igualito a Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista. Oiga, pero qué bueno que no me dejan solo, que sí recuerdan, porque yo me siento como si fuera yo un ex... ¿Cómo se dice? Digo, si oye, también. De otro planeta. Claro que recuerdo Chitón, súper entretenido, me gustaba mucho, como de adivinanzas con mímica. Yo amaba Chitón. Era en Azteca 7 y era cuando Azteca 7 tenía buenos programas, porque ahora tienen puras repeticiones. Pero era cuando creaban programas padrísimos, ¿no? Aquella época en la que Ventaneando también estaba en Azteca 7. Bueno, total de que él finalmente, hace cuatro generaciones, inicia Jesús la generación de USA, la que era para Azteca América. Y, pues, él estaba contratado. Fíjate qué curioso. Él empieza con Azteca, pero cuando empieza a hacer la academia, se contrata con Giorgio Aresu. Yo quiero creer que Giorgio Aresu le pagaba mejor que lo que le podía pagar Azteca. No sé por qué presiento. Total de que él, ahora, su contrato ya no era con Azteca, era con Giorgio. Y entonces Giorgio era de los productores bien intensos en Azteca. Él, dicen que renunció en la final de la primera academia, en la final de la segunda academia, en el desafío de este... O sea, cada que se le atoraba algo, Giorgio renunciaba y votaba la producción en ese momento. Entonces, cuenta la leyenda, era veintitantos de diciembre del 2005, cuando está haciendo la academia para los Estados Unidos. Y Giorgio, pues, quién sabe qué se le mete en la cabeza y dijo, pues, yo ya me voy. Pero, pues, como Alan me pertenece por contrato, pues, me lo llevo. Y ahí termina la relación Azteca-Alan Tacher, porque Alan se va con Giorgio por el contrato. Luego Giorgio lo tuvo también en Televisa. Recuerda que Alan también pasó por Televisa. Pero Giorgio se lo llevó, Jesús. Ahí fue por el asunto. Y tuvo que venir de emergente Fernando del Solar a seguir conduciendo la academia. Porque tenían a los chicos, fíjate nada más, la producción los votó y los tenían encerrados en un cuarto ahí, incomunicados, como es la academia. ¿Qué academia fue esto? La última. 2005. Ahí los tenían encerraditos en un cuarto. ¿Qué número de academia fue? La USA. Ah, en USA. Que los tenían guardados ahí en la, ¿cómo se dice? En un cuarto. Y toda la producción se largó. Así te lo pongo. O sea, solo se quedaron los que estaban contratados por Azteca. No por Giorgio Arezzo. Todos los que Giorgio tenía contratados se los llevó. Y adiós. Y ahí los tenía arrumbados a los pobres. Y llegaron a rescatarlos. Y la verdad es que fue un momento bien complicado para los muchachos. Porque, oye, encerrados. Bajo las condiciones de la academia. Y que no entiendes nada. Pues se quedaron sin Alan Thatcher. Y ahí fue donde TV Azteca pierde a este conductor de televisión que les daba muchísimo rating. Y huele con la historia. Y huele con la historia.